Vamos a meter la bella para entrenarse la matrimonio, lo voy a pedir y juntos acompañamos a este matrimonio. Vamos a meter la bella, vamos a meter la bella, vamos a meter la bella. Vamos a meter la bella, vamos a meter la bella. Y entonces recibe esa tradición de presentar a las niñas a las de tres años en el templo, así como fue la presentación de la Virgen María, nosotros la celebramos el 21 de noviembre. Ese día es de la presentación de nuestra madre, así como esta niña, el día de hoy, Sorría, es presentada por sus papás y su madrina ante Dios para que quede consagrada a él por intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Que al ejemplo de ella, que fue presentada a los tres años, también hoy presentamos a esta niña, aunque tiene cinco, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Eso, muy bien, cinco, muy bien. Pues hoy se la presentamos a esta niña, y vamos a hacer esta oración, los siete hermanos, a ponernos de pie, vamos a rezar por Sorría, para que el Señor la ilumine durante su vida, para que el Señor le proceda muchas bendiciones. ¿Sí? Desde el primer edad, hay que acercar a los niños a Dios, al catecismo, que sepan decirle a Dios Padre, y a la Virgen María Madre, porque después premiera hasta de la Virgen María, que no es madre, y de Dios acá también. Así que, no me voy a tomar con la cena. Si no puede ir a usted, Madrina, al cabo usted se va a hacer lo responsable. A ver, después de ver el compromiso. Pues bueno, pues, también acuérdate del nombre de Madrina, sin limita, segunda mamá. Madrina viene de mamá, y Padrino viene de papá, de padre. Y Madrina de madre, entonces la Madrina es la segunda mamá. ¿Sí? Por eso, hoy vamos a consagrar a Sorría, que es... Por eso, es todo poderoso, es de la gracia, que con tu palabra se explica las cosas, y que dijiste, dejen que los niños vengan a mí, no se le pidan, que quien es como ellos, heredará el reino de los cielos. Pues te pedimos por esta niña, Sorría, bendiga, para que el Señor me ilumine, la bendiga siempre, durante toda su vida, para que se dirija de acuerdo a tus mandamientos durante esta vida. Y si algún día tuviera la desgracia de pecar, recuerda al Padre amoroso, que eres misericordioso, con el pecador arrepentido. Y, bienvencita, te pedimos que, con las que nos han tomado a esta niña, la consagre, siempre, que la cuides, la protejas, de todo pedido, de acuerdo a mi espíritu, porque su Cristo nos produjo, y la bendición del Jesucristo, el Padre, y el Espíritu Santo, de cien a su bendita, con cualquiera siempre. ¡Precínate! ¿Cómo que no? ¿Entendés? ¿Eso? ¿Sí te han enseñado a tus papás al personal? Claro que sí, eso. Bueno, ya hay que... ¡Felicidades! ¡Felicidades, apague la vela! Recuerden la vela, que significa, ¿qué significa la vela? ¡La luz de la fe! ¡Sale, que no se les olvide! ¡Precíos, atendé, o a las velas! Pues vamos a dar ya un fuerte calor, un aplauso a Sofía Vivi, que está bien. ¡Aplausos! 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 Este sacrificio que están haciendo ustedes al ponerse de pie, es por este su esposo. ¡Ay, ya me viene dolorido! Pues ese dolor que sientes ahí, que ya te quieres sentar, ofrécelo por ellos. Ofrecelo a Dios, es decir, estamos con ustedes, te estamos acompañando aquí, en este momento tan importante para estos hermanos. ¿Sale? Así que, por cierto, ya que vi que están sacando ahí, los anillos pónganlos en su mano, así tengan una cajita de oro o de brillantes o de piedras, ténganlos en sus manos. La cajita y eso, las envolturas por muy bonitas que estén, esas no las necesitamos, necesitamos las arras en sus manos, necesitamos los anillos en sus manos, y las bellas en sus manos. Si, todo lo que ven en cajita y eso, saquen el lazo también todo, ¿sí? En sus manos, por favor, porque ahí es muy abendecido. Y se los van a entregar directamente a estos hermanos nuestros. A ver, ¿sí? En su mano, ¿sí? En la mano, la biblia es la mano, esa cajita es muy bonita, es la mano todo. Ahorita la libreza de la cajita. ¿Vale? Vamos a proceder hermanos al rito de matrimonio Acompañando a estos dos jóvenes en este día Que para ellos es muy significativo, muy importante Porque va a marcar de aquí en adelante una nueva etapa en su vida matrimonial Queridos hermanos, estamos aquí con la sal de Dios para que Él confirme con su gracia La voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio Ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad cristiana que la está presente Cristo le dice con la voluntad y el amor de la ciudad que ustedes se tienen Y Él que los consagró un día con el santo autismo los enriquece hoy Y les da fuerza con un sacramento peculiar Para que se guarde el mundo, el perfecto, la fidelidad Y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio Por lo tanto, ante esta asamblea, pregunto sobre su intención Contraer Manuel Vela, Lister Rodríguez Cúñez Yo les pregunto sobre su intención ¿Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad Y sin que nada ni nadie los presione? Sí ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí ¿Están dispuestos a seguir recibiendo de Dios responsable y amorosamente de los hijos Y a seguirnos educando en la fe de Cristo y de la iglesia? Sí Así pues Ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio Pongan sus manos Y expresen su consentimiento delante de Dios Y delante de esta asamblea que representa la iglesia Que es la iglesia Yo, José Manuel, te acepto a ti y ser como tu esposa en su momento, serte fiel En los dos, pero lleno al beso, en la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte durante todos los días de mi vida Que el Señor va a cumplirme Que el Señor va a cumplirme con su moral y este consentimiento que se ha manifestado Que el Señor cumple de ustedes su bendición Y lo que Dios acaba de unir Que nunca nos separe Y lo bendecimos todos Amén Amén Felicidades, un aplauso Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor, le decimos todos, damos gracias a Dios Gracias a Dios Bendice Señor a estos hijos tuyos José José Manuel Y dice Quizás limita los entornos Estos anillos Estas amas Este lazo Estas velas Esta viña El rosario Que son signos y símbolos De fidelidad y de ayuda La curva Que recuerde siempre el cariño que se tiene Por Jesucristo nuestro Señor Amén Créguenle los anillos Que de Él Créguenle los anillos Créguenle los anillos Que de Él Créguenle los anillos Créguenle los anillos Créguenle los anillos José Manuel Créguenle los anillos Con signos de mi amor Y de mi frilidad En el nombre del Padre 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 Amén Créguenle los anillos Gracias Créguenle los anillos Finanzas Créguenle ¿Cómo te acuerdas de verdad? ¿Cómo te acuerdas de verdad? Ya Un ser Recido estos anillos Que son Tres De la medición De la medición De la medición De Dios Y el cuidado De tu gloria Y no faltan nada En nuestro Ciudad Todas las Todas la Todas la Yo la recibo, José Manuel, José Manuel, yo la recibo con pura vida de la bendición de Dios, de la señal, de los bienes que vamos a compartir. Gracias. Pónganse de la bendición, pádea la bendición, páncanes de la bendición, páncanes de la bendición, prenda las piedras y le entregamos la palabra del Señor. Reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la Palabra de Dios que esta Palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprende como esposos cristianos hermanos, invoquemos ahora confiadamente a Dios Padre, inspiramos el que escuche en la celebración por los nuevos esposos, José Manuel y José por la Iglesia Universal y por toda la Partida Humana después de cada petición vamos a responder Te rogamos Señor Te rogamos Señor Para que Dios les conceda a José Manuel y a Vicente Salud paz, paz, paz y herida roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que apoyados en la fuerza de vida hagan de su casa un hogar al coquedor de la iglesia doméstica roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que viviendo la intimidad de su hogar no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia y paz roguemos al Señor Para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la bendición y carácter y en la integridad de la fe, roguemos al Señor Amén 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 Amén